No se asusten salvadoreños, no le tengan miedo al Bitcoin, ha dicho el presidente de esa nación, Nayib Bukele. ¿Por qué? Resulta que los neoliberales de esta nación centroamericana han decidido buscar algún mecanismo en el legislativo, tiene su derecho, de bajarse la ley Bitcoin. Argumentos de los más bizarros, de los más extraños e increíbles. El Bitcoin no es plata de verdad, por ejemplo. Bueno, argumentos de todo tipo. Resulta que en este punto, aquí en Prensa Alternativa, nos vemos obligados a hacer una reflexión. ¿Por qué? Hay un grupo de personas que tienen interés en bajarse esta moneda, como moneda oficial de esta nación. Y para esto nos vamos a buscar datos duros, porque una cosa es lo que yo pueda decir, pues no. Pero no, no, busquemos datos duros, datos concretos. De acuerdo al Banco Mundial, anualmente, Estados, perdón, El Salvador recibe remesas por más de 6 mil millones de dólares, anualmente. Provenientes muchos de este dinero que viene de los Estados Unidos. 6 mil millones de dólares. Muy bien. Resulta que entre que yo recibo el dinero y se lo mando a alguien, necesito un intermediario, pues. Puede ser un banco, un aplicativo, una empresa, la que fuera. Que normalmente se queda con el 5% de lo que manda cualquier ciudadano. El 5% es una cantidad fuerte. O sea, si usted manda 100 dólares, su familia solo recibe 95 y del otro lado alguien se queda con 5. Bueno, 5 dólares, PJ, no te vas a arañar por 5 dólares. Hay tantos problemas en el mundo por 5 dólares. Tranquilo, tranquilo. Pero no estamos hablando de 100 dólares, pues estamos hablando de 6 mil millones de dólares al año. Quiere decir que el 5%, o sea, 300 millones de dólares, terminan en el bolsillo de alguien o de algunos. 300 millones de dólares por recibir plata acá y entregarla acá. Nada más. No por fabricar autos, no por trabajar labrando la tierra, no por estar extrayendo mineral. No, 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 no. Simplemente recibir plata acá, entregar plata acá. Nada más. Ganar 300 millones de dólares al año. Eso es un montón de plata, por decirlo menos. Por supuesto, con la aprobación de la ley Bitcoin, alguien va a dejar de ganar esos 300 millones de dólares. Y eso explica por qué muchos de estos neoliberales que tienen intereses tremendamente ligados con los intereses de los bancos, los de las financieritas y demás han saltado hasta el techo. Porque son los que les financian la campaña, pues seamos honestos, ¿no? Busquenle hecho. Con esta ley vamos a lograr que mucho salvadoreño pueda ser incluido en el sistema financiero. Pero un sistema financiero nuevo, diferente, pues no, no estas, estos engrudos putrefactos que es el sistema financiero, que es abrocha plata simplemente por recibir plata acá, enviarla plata acá. Voz de la Patria Grande La oposición salvadoreña continúa con su plan para desestabilizar a Nayib Bukele y sus políticas. Esto, lógicamente, ha incluido al Bitcoin como su principal objetivo. A través de fake news, intentan generar incertidumbre en la población salvadoreña. Afirmaciones como sus sueldos serán depositados en bitcoins o también los famosos pronósticos como la devaluación de la moneda afectará a sus canastas familiares. Han sido las herramientas de los neoliberales. Como era de esperarse, Bukele ha salido a responder a cada uno de los argumentos de los conservadores. Ningún sueldo será depositado en criptomonedas, afirmó el mandatario. El uso del Bitcoin no es una imposición, agregó en un mensaje a la nación centroamericana. Bukele ha enviado un mensaje a los opositores. Entiendo que el pueblo desconfíe. Hemos sido engañados tantas veces que pensamos que esta vez pasará lo mismo, reflexionó el jefe de Estado en el preámbulo de su aclaración sobre el uso del Bitcoin. Si usted, alguien le paga con bitcoins, usted puede apretar un botón, ya vamos a explicar cómo funciona, e inmediatamente recibirá dólares. Entonces es totalmente opcional, porque si bien el que paga puede pagar en bitcoins, uno puede recibir dólares. Esto es más o menos para los que tienen negocios y tienen POS de tarjeta de crédito. Saben, por ejemplo, si tiene un restaurante y viene un turista y paga con su tarjeta de crédito, él pasa la tarjeta de crédito y él cobra el monto en dólares. Pero si el turista es de Europa, al turista le cobran en euros. En otras palabras, él está aceptando los euros, pero no recibe los euros. Acepta los euros, pero recibe dólares. De hecho, ni siquiera tiene que sacar el cálculo de cuántos euros le va a cobrar al turista. Ese es el problema del turista. Él va a recibir dólares. Y si la cuenta son 12 dólares, él va a recibir 12 dólares. A diferencia de que lo que le puedan cobrar el turista sea en euros. Por ende, él acepta euros, pero recibe dólares. De la misma manera funciona esto. El turista puede pagar en bitcoins, pero el comercio recibirá dólares si así lo desea. Esta fue la primera aclaración del mandatario al referirse al sistema de pago. Y es que tal y como se anunció hace algunas semanas, pese a que los vendedores deben aceptar los pagos en bitcoins, tendrán la posibilidad de canjear estos ingresos a dólares. Sin embargo, Bukele hizo alusión a otro punto. El jefe de Estado asegura que esta apuesta tecnológica permitirá evitar la pérdida de millones de dólares que llegan en remesas, dineros que alimentan a los intermediarios. El Salvador es de los países con más remesas del continente. Estas pasan por un proceso de intermediación, donde un tercero cobra una comisión por facilitar el envío del dinero desde el extranjero. Gracias al bitcoin, esta participación de un agente externo ya no tendrá lugar. Las remesas, tanto la gente que las envía como la gente que las recibe, saben que pagan comisiones, pagan altos costos para envío y tienen varios problemas. Con el bitcoin se acabarán esos problemas, garantizó Bukele. Solo durante el 2020, el Banco del Salvador recibió 5.900 millones de dólares procedentes de remesas de sus ciudadanos en el extranjero, representando el 24,1% de su PBI. La premisa de Bukele es conectar a su país, donde la capitalización del mercado de la criptomoneda es de más de 600 millones de dólares. El mandatario espera que los mercados extranjeros fijen su mirada sobre el país centroamericano. Bukele le está poniendo gasolina de avión a esto, literal. Hace unas horas atrás acaban de inaugurar el primer cajero automático de bitcoins en un centro comercial en San Salvador. El primero y en las próximas horas o días van a instalar 10 cajeros más. Les juro que no haría yo por tener un cajero bitcoin cerca de mi casa. La verdad, los envidio, amigos de El Salvador. Hay una expresión, ¿no? Tengo sana envidia por ustedes. Mentira, la envidia es pura y dura. Yo tengo una envidia por ustedes. ¿Cómo quisiera tener un cajero bitcoin cerca de mi casa, por ejemplo? Para no tener que estarle pagando comisiones al que le recibe, a IACA. Una cosa increíble. De hecho, pero claro, esto genera mucha inseguridad. La gente no sabe exactamente de qué se trata. Entonces, una vez que comienzan a usarlo, pues ya uno sabe, ah, funciona así. O sea, una vez que tienes la experiencia directa. Entonces, Bukele, que insisto, le está poniendo gasolina de avión al asunto, ha dicho, a ver muchachos, tranquilos. Para todos aquellos que quieran tener su billetera electrónica y comenzar a usar bitcoins, va, va, no hay problema, muchachos. Les vamos, a todos aquellos que quieran, le vamos a dar 30 dólares en bitcoins para los primeros, para los que quieran comenzar a moverse en este mundo. Insisto, esto es el punto de partida para el cambio revolucionario de las economías del planeta. El cambio absolutamente revolucionario de las economías del planeta. Hay mucha gente que me escribe a mí, me dice, Jota, ¿cómo hago para irme a vivir en El Salvador? Yo no sé mucho sobre de cómo vivir, pero de cómo irme a vivir. Yo, a lo mejor, cuando vaya por México, ya sea que cuando vuelva, cuando vaya o cuando regrese, tengo que hacer una parada en El Salvador. Gente me dice, oye, Jota, ¿y cuánto costará un departamento en El Salvador? En San Salvador. O sea, gente absolutamente interesada en mudarse para allá de inmediato. Buen viento, buen viento para ustedes, mis queridos salvadoreños. Ya está en marcha la billetera electrónica creada por el gobierno salvadoreño y que servirá para el uso de la criptomoneda. Esta lleva el nombre de Chivo, es de curso legal y ofrecerá un bono inicial a aquellos usuarios que se animen a su uso. Con solo bajarlo y registrarse, recibirá 30 dólares equivalentes en Bitcoin para consumo. Estos serán los únicos Bitcoins que recibirá la persona que no quiera recibir Bitcoin. ¿Por qué? Porque serán regalados. Al abrir el app, recibirá 30 dólares equivalentes en Bitcoin. Normalmente, cuando recibe dinero, puede escoger si quiere Bitcoin o no. Pero esos 30 dólares son para promover el uso del Bitcoin y para promover el uso del app y por lo tanto, la gente, esta es la única ocasión en la que van a recibir Bitcoins la gente que no quiera recibir Bitcoins. Y es porque el gobierno le va a dar 30 dólares, sin tener que pagar nada, gratuitos, equivalentes en Bitcoin para consumo. Entonces, usted baja el app, ingresa su doy y su teléfono, se registra y recibe 30 dólares equivalentes en Bitcoin para utilizarlos en donde usted quiera. Con una economía dolarizada desde hace 20 años, el uso de la criptomoneda será puesta en marcha a la par y sin afectar las divisas. El propio mandatario afirmó que el uso del Bitcoin data desde ya hace muchos años en su territorio. Ya hay más de 50.000 personas que están utilizando las criptomonedas, incluso desde antes de que se hablara de legalizar su uso, recordó el presidente de El Salvador. Los cajeros Bitcoin crecen tanto como el valor de la criptomoneda. Recientemente, fue inaugurado uno en el Centro Comercial del Oeste de El Salvador, el primero en la capital, sumado al cajero de Antena, ubicado en la playa El Sonte. Bukele pretende incentivar aún más el uso de la criptomoneda y ya activó un plan para implementar decenas de máquinas para esta misión. Así lo confirmó Matías Goldenhorn, director de Antena Bitcoin. El Salvador, el salvador de la mano de Bukele, probete a hacer historia. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.